de la mañana. Ocho cincuenta, gobierno de la mañana, gobierno de la Z ciento uno, vamos a continuar con más en este día trece de junio, año dos mil veintitrés, vamos a continuación a escuchar el comentario, la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana, el saludo. El voto y de las internacionales. El aguanta ahí, ven. El saludo para don Álvaro Arbelo, la hora de don Álvaro, todos los días, seis a siete de la noche, para cerrar en alto el gobierno de la tarde. Quiere que usted la llame, le explique algo. Ajá. Será para mí un verdadero placer. Hay un tema con usted serio. Será para mí un verdadero placer. No, no, mi hija, mi hija está muy, muy, muy quillada con usted. Ajá. Ella quiere que usted le explique algo que usted le hizo a su papá. Ah. Así es que. Tiene tema. Me recuerde. Y el que escuchó a mi hija hablando sabe que mi hija no es cualquier guandú. No recuerdo. Si es que prepárese. No recuerdo. No recuerdo. Tiene que explicar porque lo recuerdo ahí llorando pidiéndole perdón. No recuerdo. Bajo, bajo lágrimas aquí. Aníbal. Dara, Gabriela lo está esperando, líder. Él, yo quiero conocer a tus hijos para darle un fuerte. Ah, yo lo conocí aquí, ¿verdad? Son mis sobrinos. Dara, ahora es peor. Ahora no se conoce. No, 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 no. Dara, ahora es peor. Pero retifiqué a tiempo. Ah. Sí, claro. Esos son mis sobrinos. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana. El saludo para todo el país. El país de aquí y el país de allá no es mi tema. Pero tú estabas alterado. Pero como como una persona que estuvo involucrada durante mucho tiempo en asuntos, por ejemplo, del partido revolucionario dominicano, antes de que pasara a llamarse PRM, puedo decir que viví, viví la experiencia de ver, por ejemplo, organización de procesos donde a los que aspiraban a las determinadas posiciones electivas en el PRD se le cobraba un aporte para inscribir sus candidaturas. Y esos fondos eran utilizados luego para las actividades, el financiamiento de actividades institucionales del partido que tenían que ver con la organización del proceso. Siempre fue así en el PRD. Entiendo que lo que ocurre en el PRM es la continuación de una política que ha sido habitual entre ellos. Miren, está detenido Hansel Hernández, un charlatán, joven dominicano. Debería no ser dominicano, porque los dominicanos no son así. Hansel Hernández, qué estúpido. Sí, ese fue el que le dio un sillazo a un agente de la policía de la ciudad de Nueva York, mientras ese policía desempeñaba su función de someter, de preservar el orden público. En un desorden que tenían un grupo de dominicanos en un parque del Bronx allá en Nueva York. Yo creo que deben de ser identificados, deben ser detenidos y deben ser aleccionados. Todos los que participaron, todos los que participaron en esa actividad y en esa agresión contra la policía. Y no lo digo porque todo el mundo sabe en este país que yo soy el padre de una agente de la policía de la ciudad de Nueva York. No lo digo porque mi hija es policía. Lo digo porque eso afecta a la comunidad dominicana, una comunidad que ha sido tan trabajadora, una comunidad que es tan respetada en los Estados Unidos, y todo el mundo lo sabe, no tengo que explicar por qué. Y que estas nuevas generaciones de jóvenes dominicanos estén incurriendo en actividades tan lastimosas que denigran definitivamente. Y irrespetar a la policía es irrespetar definitivamente el legado histórico de la comunidad dominicana que ha sido tan sacrificada, tan trabajadora, y que ha aportado tanto para que la ciudad de Nueva York progrese cada día. Entonces eso no se puede permitir definitivamente. Es una pena que las autoridades de Nueva York tengan que colocar carteles en las calles, afiches, prohibiendo hacer fogatas o barbecue en las aceras, en la vía pública. En los parques donde no está permitido. Un cartel que diga no está permitido consumir alcohol en público y obstruir el paso de los peatones en las aceras, las mesas, sillas, y otros objetos. Eso es vergonzoso. Eso no había ocurrido nunca en la ciudad de Nueva York. Y es, y da pena que sea por, por inconductas de jóvenes dominicanos, porque no son los viejos, jóvenes dominicanos, los que están incurriendo en eso. Bueno, y dije que la comisionada policía redució. Sí, tengo ese tema, Julieta. Entonces, yo, la verdad que me, me, me lastima. No, 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 para nada, para nada. Eso quiere decir que tú, que tú, que tú al igual que yo estás al tanto de lo que está pasando. Entonces, la verdad que yo le hago un llamado a la juventud dominicana en Nueva York y en los Estados Unidos. No se presten a eso porque eso definitivamente habla mal de nosotros como comunidad y eso no es justo. Sus padres, sus antepasados, han contribuido mucho a construir el legado y el prestigio de los hispanos, no solo de los dominicanos, de los hispanos en los Estados Unidos. Permíteme endosarle algo ese cheque que siempre he creído y lo he dicho y lo he compartido incluso con mis amigos y familiares que se han ido allá. Parezcámonos más a la minoría asiática que a otras. No voy a decir a cuáles. Que nuestro norte sea imitar el comportamiento y el aprovechamiento de las herramientas del sistema que tienen las minorías que han sido exitosas, entre ellas la asiática. ¿Por qué ellos han dominado con las reglas de esa nación y tienen mejores resultados que hasta los mismos blancos norteamericanos? Claro. Miren eso como su norte, no el comportamiento de otros y las cosas quizás pudieran cambiar. Y que conste que no se enorgullece a la inmensa mayoría de nuestra diáspora. Pero claro que sí, esa es una comunidad que definitivamente no se enorgullece a todo y por eso yo hablo en esos términos. Me siento realmente mal con mirando esas acciones y repito no porque yo sea padre de una policía de la ciudad de Nueva York, sino porque yo viví 15 años allá y yo sé cuál es el respeto que se le ha tenido siempre a la policía en esa ciudad y en los Estados Unidos. Julieta me adivinaba un tema. Eso. Hay una crisis en el departamento de policía de la ciudad de Nueva York, una crisis, una crisis que explota de repente, de manera inesperada. Por lo regular cuando un comisionado de la policía va a renunciar el cargo, lo anuncia con tiempo suficiente, dice en tal fecha yo voy a dimitir y eso le da tiempo al alcalde para ir seleccionando a otra figura y el departamento se va preparando para lo que se sabe que va a venir. En el caso de Kitchen Sewer, que es la actual comisionada de la policía de Nueva York, el comisionado es el jefe de la policía, es el hombre que coordina todo, es el hombre que asiste personalmente al alcalde de la policía en lo que tiene que ver con el control de la criminalidad, de la delincuencia, es el jefe de la policía. Entonces, esta una mujer que ha hecho historia porque además de ser la primera mujer en ocupar el cargo de comisionado de la policía, es además la es además de la raza negra. O sea, es un es histórico por partida doble. Parece ser que no la estaba pasando bien al frente del departamento. Y no es histórico por rendimiento que me da. A mi hija me había comentado que ella había estaba tomando decisiones que favorecían a los agentes y que los agentes estaban contentos con la con la jefatura de ella o su participación como comisionada. Pero al parecer, en las altas instancias de la ciudad, las cosas no andaban bien. El alcalde le nombró un teniente, un teniente como un regente que servía más al alcalde que a la comisionada, incluso en algún momento se veía hasta con más autoridad que ella, un informe. Hicieron como Francisco Javier. Sí, 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 le nombraron ahí, le nombraron uno paralelo, pero además ella, si por ejemplo, y son informaciones que son extraoficiales, pero que algunos medios norteamericanos están hoy tratando de buscarle una explicación a la decisión inesperada de ella que ayer anunció en un comunicado que deja el cargo con efecto inmediato. Entonces, el New York Post, por ejemplo, resalta que probablemente ella estaba ya en disgusto porque, por ejemplo, si quería ascender a un agente por méritos, a veces no lo podía hacer, la tenían atadas de manos para tomar decisiones que eran de su competencia, y eso al parecer comenzó a disgustarla. Y otros medios resaltan otras situaciones, y la verdad es que ella ayer, de manera inesperada, anunció que deja el departamento, y eso, lógicamente, coloca a la ciudad en una situación muy difícil. Cuando se, por lo regular, los comisionados de la policía en Nueva York, sirven, ella tenía 18 meses, pero por lo regular, sirven dos años, dos años y pico, casi nunca sirven el periodo completo de un alcalde, porque la ciudad de Nueva York y el departamento de policía, que es el más grande de los Estados Unidos, es bastante complejo, y por lo regular, los comisionados no sirven la gestión completa. Con relación a uno que sirvió durante la alcaldía de David Dinkin, que sí, sí, permaneció todo el tiempo en la posición. Estos comisionados, cuando se van del cargo, no es que ellos salen de la policía, por lo regular, los contratan en otros departamentos, en otras ciudades, en otros condados, donde a veces el trabajo es más fácil, y a veces hay hasta mejores sueldos, y no quieren coger esa lucha, que significa comandar en la ciudad de Nueva York. Pero la verdad es que ha sido inesperada la decisión, y sobre todo lo que más se resalta es que es una pena que la primera mujer en ejercer el cargo se vaya, y que lo haga básicamente porque aparentemente no se le estaba permitiendo tomar decisiones que eran de su competencia, y que incluso se le nombraron hasta funcionarios que competían con ellos en la dirección de la policía de la ciudad de Nueva York. El otro tema que está, tiene hoy toda la atención, en Estados Unidos, no sólo en Nueva York, sino en todo Estados Unidos, el otro tema es Miami, Florida, donde el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que aterrizó ayer en la Florida, tiene que acudir hoy ante un juez federal allá en Miami, para ser intruidos de los 37 cargos que un gran jurado le ha impuesto, acusándolo de haber manejado inapropiadamente documentos clasificados, y muchos de ellos ultra secretos, del gobierno de los Estados Unidos, que se lo llevó para su casa cuando salió de la Casa Blanca. La ciudad de Miami está hoy, hay mucha tensión en la ciudad de Miami, la policía se ha preparado para eventos extraordinarios, porque hasta el mismo Trump convocó a su gente para que fueran a protestar frente a la corte, y todo ese tipo de cosas. Es la primera vez en la historia de la nación que se está buscando enjuiciar criminalmente a una persona que fue electa para fungir como presidente de ese país, pero la verdad es que la justicia no puede amilanarse, y tiene que hacer su labor. El evento, esta presentación hoy del expresidente ante la corte federal significa definitivamente un sacudión histórico, dicen muchos que incluso un evento trágico para la historia de ese país, un momento en la historia de un país fundado, dicen algunos analistas, un país fundado hace más de dos siglos sobre los principios de que ningún líder tiene el poder absoluto, y de que ningún líder puede, incluso si es presidente de los Estados Unidos, estar por encima de la ley que le puede ser aplicable a otros ciudadanos. Entonces, hay quienes dicen que esta, este enjuiciamiento le favorece, que lo va a catapultar, que incluso lo puede poner hasta en la presidencia de los Estados Unidos, pero ese es un riesgo que se lo tiene que correr la sociedad norteamericana, y que se lo tiene que correr el sistema de justicia de ese país, porque el sistema de justicia tiene que demostrar que nadie está por encima de la ley, y que si sale libre, es porque no se le comprueban los cargos que le están siendo imputados, pero no amilanarse por lo que pueda ocurrir con este señor, y con el ambiente divisivo que existe en los Estados Unidos. Decía Chris Christie, que es uno de los aspirantes republicanos ahora, para la próxima contienda electoral, y que es un ex gobernador del estado de New Jersey, él decía, que si Donald Trump, él es uno de los, de los aspirantes que le ha salido al frente a la situación, porque hay un grupo que se han añingotado ahí, esperando a ver, dándole de que apoyo a Trump, pero en realidad lo que están esperando a ver qué es lo que pasa, y para en determinada situación, si Trump tiene que abandonar la contienda, entonces, que esos partidarios de Trump puedan ellos de alguna manera obtener algún apoyo, pero Chris Christie ha salido y ha dado el frente, y dice que si Trump regresara a la Casa Blanca, lo que ocurría, lo que ocurriría desde la presidencia de los Estados Unidos, sería una especie de ajuste de cuenta, porque este hombre va a llegar allí con ira, y que la va a pasar mal todo, el que de alguna manera, él entienda que le ha querido afectar en todo este proceso, pero yo entiendo, y lo he repetido, eso que dice Chris Christie, hoy, que es un exgobernador, como decíamos, del estado de New Jersey, ustedes son conscientes de que yo lo he estado diciendo aquí en el gobierno de la mañana, desde hace un tiempo, no se puede permitir que por temor, por lo que pueda ocurrir, por si esto le pueda favorecer, por si esto lo pueda incluso catapultar otra vez hacia la presidencia, el sistema de justicia se pueda amilanar, porque eso sería terrible para la institucionalidad de los Estados Unidos. Vamos a ver, él definitivamente se va a declarar hoy inocente de todos los cargos, el caso básicamente comienza hoy, ya después que el jurado lo imputó, pero ahora es cuando el caso comienza, y hay que decir que lo va a manejar una juez que fue designada por él en el año 2020, y que ya manejó temas referentes a este mismo caso, e incluso tuvo que revertir una decisión que ella había tomado, dame un segundo José Luis, la juez Aileen Cannon, que fue propuesta por Donald Trump para un cargo de juez federal en la Florida, cuando ella manejó este caso de los documentos, fue la que dictaminó que un fiscal especial verificara toda la situación, y le quitó el poder al departamento de justicia para que manejara el caso, luego una corte de apelaciones revirtió la medida de ella, y ella tuvo entonces que revertir otra vez su propia decisión, esa es la que va a manejar este caso, pero yo creo que ante la complejidad del mismo, lo que va a prevalecer allí, es lo que se demuestre en la corte, en la medida en que el juicio discurra.